Pero vos hablás del narcotráfico, pero el gobierno tiene un montón de vínculos con el narcotráfico. Ustedes tienen un montón de vínculos con el narcotráfico. Tú con el meme fantasma, por ejemplo, tienes un vínculo súper estrecho, la ñiñe política. Sí, es cierto. Sí, porque tú estás tratando de instalar que son solo las FARC, las disidencias, pero el conflicto armado, sí, bueno, puedes decir que no. Muy delicadita, pero la verdad, por favor. Vicepresidenta. Sí, lo digo con... Sí, bueno, dímelo, 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 dímelo. Es que tú eres una persona que tiene un nivel a... Primero no me conoces, no me conoces, no sabes. Uno no puede repetir cualquier cosa que digan las redes sociales agrediendo. No, no son redes sociales, no son redes sociales, es la vida real, la vida cotidiana. Hay pruebas, hay procesos judiciales. No, porque ya no escucha, es porque... Pero un momento, ¿estás hablando de San Andrés? ¿De qué estás hablando? ¿De San Andrés o de la niñe política? Es que tienes tantos... No, es que yo no te voy a ofender a ti. Pero es que no, me confundí, me confundí. ¿De qué estás hablando? Se entregaron un lote para hacer un proyecto. ¿En la playa? Hace 16 años, pidieron la certificación de la fiduciaria de la previsora, consultaron la lista Clinton, consultaron toda la información disponible. La Policía Nacional dijo que el lote está bien y los dueños están bien. Y si 16 años después hay alguien que dice que ese señor que aportó el lote se llama a mi hermano contadme, y si el señor es un delincuente, no es culpa de quien le... Pero es que es demasiadas coincidencias, dice. A mí no me vienes a vincular tú, porque no tenés... Yo no, usted misma, usted su familia, yo no lo hice, yo no te vinculé, tú te vinculas tú sola. Son muchas personas que pueden mirar a los ojos a cualquier colombiano... ¿Cómo haces? Y si le tengo una vida íntegra, tengo... ¿Cómo haces? ...no íntegro y no te permito a ti y a nadie... Por favor, la receta, la receta. No lo puede ir por el mundo. Estamos hablando de emprendimientos o... No, no, es una falta de respeto sinceramente. Pero es un emprendimiento. A mí me citaron... ...y no te permito a ti. Gracias por ver el video.